¡Ay Dios mío! ¡Buenas tardes! ¡Oye! ¡Buenas tardes! ¡Mira muchachos! Ese dispersador que tú tienes ahí de alcohol. ¡En serio no puede ser! ¡Oh no! ¡No, bendito sea Dios! ¡Niggy! ¿Te conoces como él? ¡Claro que sí! ¡Dios mío! Tú me sales a estar la sopa, a mí también. ¡No, no, no! ¡Increíble! ¡Pero mira! ¿Y qué puedo hacer aquí, José? ¡No, eso te pregunto yo a ti! ¡No vengas ahora que tú eres mecánico! ¡Estoy con mi amigo Nick! ¡Me está buscando unas piezas para el auto! ¡Y entonces te pregunto qué tú haces aquí! ¡Mira, se me dañó la guaguita! ¡Necesito aquí! ¡Mira! ¡Tú tienes aquí a alguien que me ajele mi Tesla! ¡Pues mi Tesla! ¡Es que yo le digo Tesla! ¡Porque esa guagua es lo más lindo que yo tengo! ¡Tú tienes que ver eso que está ahí! ¡La tica morra! ¡La morra! ¡Tú tienes que comer! ¡Porque se me calentó ahora por ahí! ¡Por el camino! ¡Se me calentó! ¡Se me calentó! ¡Pero jamona, tantos sitios para ir! ¡Y tú tienes que llegar aquí! ¡Tú me estás siguiendo de nuevo! A mí me recomendaron este sitio y yo le dije para que es que... así es que... así es que... Willy, ¿tú me puedes ayudar? ¡Claro que sí! ¡Mira, no me pongas a ver que me ajele el carro! ¡A lo mejor me deja peor a pie! ¡No, no, no! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila! ¡Esto es increíble! ¡Tú me persigues a todos sitios! ¡Mira! ¡Habla conmigo ahí! ¡Porque entonces, Nick! ¡Se acuerdan de aquí! ¡Que yo fuera un chico pegado! ¡Que yo fuera un chico pegado! ¡Que yo fuera un chico pegado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¿Cómo es posible que yo llegue aquí? ¡Ay, que bueno! ¡Yo no voy a ver más nada, Josué! ¡Me lo encuentro! ¡Mira, Nicky! ¡Me lo encuentro en la playa! ¡Me lo encuentro en los restaurantes! ¡Yo no sé para dónde yo voy a ir! ¡Va a tener que irme para... ¡No llore otra vez! ¡Porque no puedo con esta pesadilla! ¡Eso es obligamiento! ¡Pero si yo estoy aquí a Serapi! ¡Tú eres la que llega, chica! ¿Tú no tienes nada que hacer? ¡Bueno! ¡Bueno, sí! ¡Tenía que hacer algo! ¡Pero ahora con una huevada mía! ¡Necesito que me la reglen ahora! ¡No, síganme! ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Y qué hago acá, eh? ¡Mi Willy del 60! ¿Quieres ver la Willy del 60? ¡Toda tuya, mijo! ¡Toda tuya! ¡Te la has regalado! ¡A mí tú no me quedas con que yo te voy a dar! ¡A mí tú no me quedas con que yo te voy a dar! ¡Nos vemos así! ¡Cuídate, cuídate! ¡Vente, Nicky, por aquí! ¡Vente por aquí! ¡Vente por aquí! ¡Mira qué cosa más linda, Willy! ¡Esto lleva años conmigo! ¡Yo no soy tan vieja, como dicen por ahí! ¡Eso te da de tu abuelita, entonces! ¡Esta me la regaló el abuelo mío! ¡Eso! ¡Mira, nena! ¿Cómo tú sabes eso? ¡Tú eres jovencita! ¡Tú no sabes guiar eso! ¡Eso es como que mucho para ti! ¿Cómo que no sé? ¡Sí! ¡Tienes que verme! ¡Espérate, déjame ir adentro a guardar esto! ¡Que tengo un escalón refugible! Porque mira, aquí yo pongo mi musiquita Escucha, escucha, escucha lo nuevo de... Yo tengo inglés ¿Verdad? ¡Eso es chico! ¡Eso es chico! ¡Eso es chico! ¡Esta es chico! ¡Eso es chico! ¡Eso es chico! ¡Eso es chico, nena! ¡Hora esta chico ahi para que este muchacho avance y para que te pueda... ¡Dejame abrirlo! ¡Dejame abrirlo! ¡Quiero que avance que va a llover! ¡Ya mesmo, que caiga a la guardada! ¡Willy, ábrame! ¡Ábr me ayudo! ¡Ábr me ayudo! ¡Mira, ¡mira! ¡Mira, mira! Yo no te podría ver en una cosa así de verdad, mira eso José, déjala envidia José, déjala envidia, que esto, mira, esto me costó un flacatón de chavo. ¿Qué tú quieres escuchar? ¿Cómo suena ese motor? ¡Préndelo, vete! ¡Préndelo! Vamos a prenderlo.